Empezó el 2014. Desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34 de Aire, teníamos todos los papeles en regla. Habíamos pasado a la auditoría y teníamos la promesa de que el directorio del AFSCA aprobaría nuestro permiso. Pero... Y puntualmente te pregunto un caso de un permiso, que es el caso de Giramundo Televisión Comunitaria, que nos vienen prometiendo el permiso para... Si fuera capaz de contestar cada uno de los temas puntuales, tendría una computadora en la cabeza y no es mi caso. No llevo los expedientes de cada uno en la cabeza, pero seguramente, si me decís el dodo, te lo puedo contestar después, pero tenía que buscar el expediente en qué caso está. Bueno, entonces seguramente estará en el próximo directorio, pero no quiero arriesgarme a contestar una cosa que no lo sé. A más de cuatro años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, desde Giramundo Televisión Comunitaria no queremos más promesas. Queremos la aprobación de nuestro reconocimiento como televisora comunitaria. Queremos la legalización de todos los medios comunitarios, alternativos y populares. ¡Gracias!